Hello, hello, muchachos, están listos para más solo en casa, o sola en casa, o ya valimos madres en casa, probablemente creo que es la, es el correcto, pues yo sí, muchachos este juego es del diablo eh, creo que no guardamos la partida a no ser que esté guardado una parte en lo del cuervo, pero no sé, no estoy seguro, básicamente nuestro amigo, no me acuerdo como se llama, como se llamaba, moría eh, no había manera de evitar que muriera por alguna razón, pero bueno, mom is going out, you are staying at home ok, no salgas por nada del mundo, es lo primero que dijo y es lo primero que no hicimos, presiona Z para confirmar, ok mamá, let's go back to the room, donde no hay nada, que deberíamos hacer ahora, irnos no, hay partes de la casa a la que no hemos ido, así que supongo que algo tiene que ver con que podamos salvarlo o no al individuo este, que no me acuerdo como se llama, pero es buena persona, oh, oh, quien podrá ser, oh my god, a ver pequeño puerca, where are you, ah, where are you, a ver, como te llamabas hombre, que ya no me acuerdo, what are you doing here, es muy extraño, what's wrong, a ver, adelantemos esto, hasta más adelante donde entró el segundo, donde entró el segundo niño, vamos a ver niño, no te hagas el loco, que sé que fuiste tú, eh, te hagas el loco, creo que no sabe quién, quién tocó el timbre, have you seen a boy with red hair, sí, está de la, está en mi casa, atorándose con un pastel, qué pasa, quieres entrar a mi casa, sígueme, follow me, please, can't I, ah, can't I, can't I, ya me acordaba, can't I, can't I, can't I, can't I, what are you, where is he, he's so strange, can't I, esperen, esto, 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 esto es lo que tenemos que cambiar de alguna manera, eh, don't run upstairs, upstairs, eh, I go outside to see who is, no, ven, tengo que repetirlo, a ver, es que cada vez que morimos, aparecen otras opciones diferentes, oh, bien, creo que tengo que morir un par de veces, bueno, tiene que morir, can't I, tiene que morir un par de veces, obviamente, la niña del perro, qué chingados quieres, niña, quieres entrar a mi casa, ni siquiera la primera vez me sale la opción de poder negárselo, así que tengo que entrar, salir y negárselo, qué crees, no vas a poder entrar, porque es muy fea, a ver, aquí no podemos cambiar nada ahorita, pero a la segunda, a la segunda vez creo que sí se puede, o la tercera, eh, o sea, no sé cuánto, demonio, se murió can't I, can't I, no, help, demonio, a ver, se da tiros y se tira, o sea, es que no, no sé, es muy raro, can't I, ah, fuck, hija, please, que no se muera nadie hoy, eh, ah, podemos estar en la cama, oh, esto no lo había visto, vámonos, pongámonos serios, ok, can't I, la vida de can't I depende de nosotros ahorita, no podemos estar con juegos, oh, no, can't I, me da risa que está muy emocionado, pero no sabe lo que va a pasar con su vida, sí, can't I, a ver, te me tranquilizas, please, no te me muevas del sofá, a ver, pastel para can't I, ok, listo, eh, ok, ten, ten tu pastel, maldita sea, no sé cómo se llama el otro niño, sería bueno saberlo, malditos niños, a ver, hija, ven, si puedes entrar, sí, está conmigo, está comiendo pastel adentro otra vez, sí, a punto de morir, sí, follow me, please, nada preocupado, nada preocupados por el pobre can't I, can't I, where is he, ok, ok, aquí vienen las cosas diferentes, eh, did you run upstairs, a ver, let go up, a ver, vamos los dos juntos, ok, aquí fue donde nos quedamos la última vez, can't I, please no, don't kill you, será posible, ahorita vamos a entrar a un cuarto y tenemos que buscar una llave, a ver, está cerrado, sí, yo lo sé, the door is locked, can't I are inside, can't I, hijo de la chingada, abre la puerta, please, vamos por la llave, por la llave de repuesto, yo supongo que tenemos que dejarlo morir una vez más, probablemente, si no, a la hora de darle la llave, tiene que haber alguna otra opción diferente, oh, dentro del cuarto, es que no creo, si dentro del cuarto ya valió, can't I, traje la llave, here you are, a ver, aquí no tengo opción, ah, sí tengo, sí tengo, sí tengo, sí tengo, esperen, ok, mi mamá no me deja entrar al cuarto, por cierto, muchos me dijeron, mi madre no me deja entrar al cuarto, así que es real, eh, hay mamás que no dejan entrar a sus cuartos, a sus hijos, can't I, esperen, no hay aquí, o sea, pero, a ver, el niño entró al cuarto, can't I viene aquí a matarse, supongo, pero no hay nadie, entonces, entonces, ¿qué hago? voy a intentar ir a otro lado, eh, para, para testear, voy a, voy a, voy a intentar, voy a intentar ir al patio, pero no creo que pueda ir, hola, no, no puedo, ni siquiera puedo acercarme, imposible, bro, can't I, the, don't hike come out, don't look for help firstly, don't, no, look for help firstly, nothing here, nada aquí, mi diario aquí, mis, mis, mis sucios secretos aquí, no, men, es que es imposible, literal, es como que cierra la puerta y, y se teletransporta la, al, al balcón y se mata, o sea, es que no, no tiene caso esto, there's a pool of blood on the ground, no, no, can't I, no, cuántas veces, no, no, me duele, ah, ok, tercera muerte de can't I, creo yo, sí, mamá, nadie va a morir hoy, ok, hoy es el, el día final, nadie muere, ok, nadie muere, uh, uh, se muere can't I, no olviden lo que dije, a ver, tengo que estar muy pendiente ahora, de las decisiones que pueden aparecer distintas, eh, a este punto nunca había llegado, hello, can't I, how are you today, estás listo para, digo, estás listo para comer pastel, obvio, a ver, there is no one at home today, no hay nadie en casa hoy, I'm, estoy muy aburrida, ok, come on, aquí no hay ninguna diferencia, eh, I treat you, ok, ok, eh, ok, vamos a ver, yo creo que el pastel le hace mal, saben, o sea, el pastel lo pone loco y se mata, a ver, I will fully our agreement first, ok, you're stealing here, ok, bien, esto es normal todo, es lo mismo, tengo que hacer lo mismo siempre, saben, lo que repito siempre es lo del pastel, si te lo puedes comer, mira tu amigo, ah, aquí hay otra diferencia, no dejamos que entre él, tenemos que estar con canta y todo el tiempo, eh, let's play after dinner, ok, ahí está, I'll take you a dinner, te voy a llevar a un lugar interesante, let's play there, qué lugar interesante, you know when you go, tú sabrás cuando vengas, tú sabrás cuando vayas, déjame terminar de comer primero, ok, como tú quieras, oh, 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 estamos salvando a Kantai, alright, let's go, vamos, diablos, ah, ahora sí podemos ir al patio trasero, oh no, Kantai, te presento mi patio trasero, what is this place, qué es este lugar, pues, qué te digo, bro, what's wrong, qué pasa, escuchó a su hermano hablarle, debiste haber escuchado mal, porque yo no escuché nada, sí, seguramente, sonó un poco, es que sonó un poco como a mi hermano, ok, sin palabras, oh, stop talking, no sé, deja de hablar cosas sin sentido, eh, sígueme, eh, hola, hola, a ver, no me puedo mover, what do you want to bring me here, qué, qué quieres por traer, what, what, traductores, please, en los comentarios, por si me equivoco, qué quieres hacer como por traerme aquí, quieres, ah, quieres jugar a las escondidas, eh, no tenemos, no somos suficientes, sería más divertido si hubieran más personas, oh my god, quiero una fiesta, estoy hombre en la casa, eh, no vamos a jugar, entonces, qué, debes, antes de empezar, debes prometerme, que te unirás, unirme a qué, a ser uno de nosotros, solo hay dos de nosotros, por qué, eh, debería unirme, porque entonces nosotros podríamos jugar juntos, eso es muy raro, esto es muy raro, muchachos, eh, hola, perdón, no entiendo, ayudo, a ver, no necesitas entender, solo escúchame, esto es muy raro, muchachos, siento que me va a salir el diablo aquí, o no, no sé, no sé, está muy raro, mírame, les dije ven a mi lado oh my god, no, ya valió pito pero qué es esta niña very well, muy bien he traído, he traído lo que quieres ok nuestro acuerdo todavía no, no te lo puedo dar hasta el último, su último, what the fuck go over there what, la soga, la soga es tu destino o sea, ¿le hace caso? esto es muy raro no quiero no quiero me quiero ir a casa pero qué pasa, pues somos malos desde el inicio y no me había enterado catch up what ¿tengo que atraparlo? momento momento eso es lo que tu corazón realmente quiere no, no importa cómo cuánto tiempo cuántas veces cuántas veces lo repitan Kantai ven, estabas a punto de irte y te fuiste al cuarto no puede ser no puede ser y me pide a ver, una voz en la cabeza le pide que lo siga es que estoy impactado ahorita Kantai más vale que abras la puerta, Kantai no tienes que temer no voy a herirte sal oh my god oh my god ven, esto me volví malo de repente no me lo creo es que no me lo puedo creer Kantai ven, la llave no la hemos tomado, ¿no? no, no la hemos tomado the extra key is missing what? you got a gun? what? ¿pero qué es esto? a ver oh my god oh my god esperen, no encontramos la llave pero encontramos un arma voy a guardar esto voy a guardar esto antes de que pase algo bueno, ya pasó algo, así que no importa Kantai tengo una sorpresa para ti, Kantai no me hagas oh my god esperen, sigue vivo sigue vivo Kantai creo que se tira, ¿eh? no huyas, Kantai Monseimi mamá, sálvame ¿qué pasa? ¿what? oh, esperen ¿qué está pasando? ¿qué fue eso? no tengo idea de qué pasó al final en serio el plan falló dice que por la siguiente vez voy a elegir algún otro tipo de, ya saben más apropiado para los humanos que inician ¿estaba controlando algo? ¿o la estaba controlando algo? ah, esperen que no ha terminado esto esperen que no ha terminado esto Steven Fall ¿what? ¿qué es esto? 85, 12, 16 tengo muchas dudas, ¿ok? bien, muchachos no sé qué es esto o sea, no entiendo el final de esto realmente creo que a ver, me da la impresión de que tiene que haber otro juego por ahí alguna continuación de esto alguna versión distinta de esto probablemente, pero no sé es muy raro es demasiado raro es muy muy inofensivo pero a la vez es como que muy oscuro bien, bien buena combinación bueno, muchachos yo dejo este video hasta aquí espero que les haya gustado si te ha gustado dale like que me ayuda muchísimo suscríbete a mi canal si eres nuevo no estás suscrito abajo les dejo mi Facebook y mi Twitter y me estarán como siempre y pues los veo en el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!